Al equipo de mi tierra, le canto con emoción. Al equipo de mi tierra, le canto con emoción. Nada está dicho, lucharemos hasta el final. Este sábado ven con tu familia y sacaremos esto adelante. Al equipo de mi tierra, lo llevo en el corazón. Le canto con emoción. Al equipo de mi tierra. Al equipo de mi tierra.